Hoy para mí es un día especial, hoy se atre por la noche Por vivir en un lado está, cuando el sol ya se esconde Pobre cantar, cuando el sol se acarició a la luz de la luna Y acaricía, que es ahora mi amor, como no va a ser nunca Y que... Y al despertar... Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo Y descubriré mi amor, es mejor, cuando todo está oscuro Y sin hablar, nuestras pasas se irán a buscar otra poeta Que se abrirá, como mi corazón, cuando todo ya me acercará Que se abrirá, que se abrirá, que se abrirá Y al despertar... Serán, serán esta noche idea, que ya nunca se olvida Poder reír, cantar y bailar, soltando la brinda Hoy creeré la tristeza y el mar, y tanta pena del montón Ni escucharé los brindes cantar, en la noche sin rumbo Y qué pasa... Y al despertar... Y al despertar... Y al despertar... Y al despertar... ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien!